Una obra que unirá el tambo con Pilcomayo. Desde el Puente Cantuta, esto es Manos a la Obra. Las características del puente es de tipo atirantado, 200 metros de luz, divididos en tres tramos, 100 metros central, los extremos 50 metros. Las torres constan de 48 metros de altura, están cimentadas sobre pilotes de 30 metros de profundidad. Iniciada el 2021, la obra del Puente Cantuta tuvo una pequeña paralización, pero gracias a nuestro loco puente, el gobernador Sosimo Cárdenas Muge, se amplió nuestra fecha de entrega para este 2024. Imagínate, vamos a tener el Puente Cantuta y próximamente también el Max Hongler. Bueno, actualmente tenemos un avance de aproximadamente 70%. Bueno, en esta actual gestión del gobierno regional, estamos acelerando los trabajos. Bueno, actualmente estamos haciendo trabajos de montaje y lanzamiento de la estructura metálica y también de los tirantes. Estamos construyendo el acceso en margen derecho, bueno, también el acceso en margen izquierdo. También estamos construyendo la defensa ribereña en el río Mantaro, en margen derecho y también vamos a arrancar en el margen izquierdo. El diseño de este puente, las torres, es de sección tubular, o sea, una sección cuadrada, que está previsto que presentara algunas variaciones en el transcurso del tiempo, 20 años, 30 años, es posible reemplazarlo, repararlo, porque cada tirante, cada cable es independiente, independiente. ¿Quieres ver este megaproyecto? ¡Yo te lo cuento! Felicitaciones y agradecimiento al señor, este gobernador regional de Junín, Sosimo Cargo. Felicitamos a las personas, a las autoridades, a los ingenieros que están ejecutando esta obra, eso es para bien de todos nosotros. Algo muy importante que quiero que tú tengas presente, es que no solo la idea es construir un puente, tienes que preocuparte en toda la comunidad, y por eso, para proteger a las familias y las personas que viven, alrededor se están haciendo defensa ribereñas. 130 millones, un avance, un avance del 68%, y un beneficio a más de 200 mil personas. ¿Cómo más te puedo decir que solo Sosimo lo hace? Desde el barrio Maravillas y el Fuente Cantuta, esto es... ¡Manos a la obra! Nos encontramos en vivo y en directo para todos ustedes, desde la institución educativa Reina de Los Ángeles, institución educativa de nivel inicial, que ya falta poco, muy pronta la culminación de esa infraestructura educativa, para realizar la entrega correspondiente, en beneficio de los niños de 3, 4 y 5 años de edad. Esta institución educativa de nivel inicial se viene ejecutando en la actual gestión, ha sido iniciada en la actual gestión, gracias a la disposición del gobernador regional de Apurímac, Pérsico Adoy Medina, que viene trabajando inalcanzablemente para poder traer presupuesto, para poder gestionar más obras, más desarrollo a la región de Apurímac, a nivel de las 7 provincias. Compartan la transmisión, saludos cordiales a todas las personas que se conectan, envío bien directo, con una inversión de más de 5 millones de soles en la actual gestión. Esta obra ha sido iniciada por el gobernador regional de Apurímac, Pérsico Adoy Medina. Ya falta poco, pronta culminación, va a ser entregada y culminada, en beneficio de los niños de 3, 4 y 5 años de edad. Aquí vienen a estudiar niños de la zona urbana de la provincia de Abancay, porque esto queda aquí prácticamente más abajito del hospital Guillermo Díaz de la Vega. Como vemos, ya está colocada las puertas, el tarrajeo correspondiente, tiene un gran avance físico, que se muestra en imágenes, estamos observando, vamos a hacer el ingreso correspondiente, la pintura adecuada, tener la pintura correspondiente. Ya esta obra, muy pronto, va a ser culminada, inaugurada, ya va a estar al servicio de nuestros niños. Obra totalmente equipada, implementada, que va a contar con todos los servicios de agua, que es agua, los servicios básicos, como son los servicios esenciales. Va a ser totalmente equipada, implementada, ahí están incluso ya los juegos didácticos, los juegos lúdicos, para que nuestros niños puedan tener una educación de calidad, como ellos se lo merecen. Ahí están, el pintado correspondiente, ya se han colocado las barandas de seguridad también, las barandas de seguridad, ahí están el pintado de los muros, bien bonito está quedando esta obra, que ya muy pronto va a ser culminada, y entregada en beneficio de los niños, aquí de la zona urbana, del casco urbano de la provincia de Abancay. Las barandas de seguridad correspondientes, esta obra ha contemplado todas las medidas de seguridad, para que garantice el correcto cuidado, la correcta seguridad, de nuestros más pequeños, el futuro de nuestra región de Apurímac, quienes ellos van a ser los directos beneficiarios, de esta infraestructura educativa. Sí, efectivamente, el proyecto consta de lo que es el equipamiento inmobiliario, cabe aclarar que ahorita se están haciendo las instalaciones de las cámaras, tiene las pizarras ECRAN, proyectores, televisores, y la parte de equipamiento, lo que es para el tema de psicomotricidad, lo que son para los ambientes de los diferentes áreas de comunicación, entonces psicomotricidad, el área de Zoom, también cuenta el presente jardín con un área de patio, que va a servir de repente para que puedan los niños realizar sus actividades, y cumple con los, de repente con lo que los profesores van a querer, que son los espacios libres, para que los niños puedan tener actividades físicas y de psicomotricidad. Ya para culminar, ingeniera, ¿qué decirle a los padres de familia, que seguro están viéndonos en vivo y en directo, a los padres de familia, a los docentes, las garantías de la correcta culminación de esta importante obra, que ya, que es muy pronto, ¿no? Muy pronto ya va a ser entregada y culminado, las garantías totales de esta correcta culminación, ingeniera. Primero creo que agradecer a la directora y a los profesores, y a los padres de familia, por la paciencia que nos han tenido, ¿no? El jardín que se viene ejecutando, se ha venido trabajando de manera técnica, entonces cumpliendo con la norma vigente, bueno, ¿no? Un poco más de paciencia, que ya en este mes estará haciendo la culminación, entonces ya podrán de repente los niños disfrutar de estos ambientes, que van a contar con todos los beneficios, y no van a tener de repente que tener alguna necesidad. Estamos ahorita en las actividades de recorte y eliminación, en la partida del movimiento de tierras, en el espirón Los Patos, y con un avance del 80%, próximamente a poder, a poner el over y el afirmado, y así avanzar con este proyecto tan importante para Cajamarca. Bueno, hemos venido a constatar, como miembros del comité, hemos venido a constatar los avances de los trabajos de obra, de los cuales nos encontramos satisfechos, porque, bueno, vemos que el avance es considerable, tenemos siempre un personal presente aquí en obra, como estamos viendo, están realizando la pavimentación de este tramo de Los Patos, el personal siempre está presente para evitar roturas de la tubería y fugas. El gobernador regional de Loreto, Dr. René Chávez, está próximo a transformar la seguridad ciudadana. La central de emergencias 105, de la Policía Nacional del Perú, ya cuenta con un 85% de avance físico, ejecutándose en tiempo récord, y superando los plazos establecidos. Esta obra cuenta con trabajadores dedicados al pintado, la gasfitería, y la instalación de modernos pisos en porcelanato. Los baños ya están vistos en cada rincón de los dos pisos, de esta gran estructura. La central 105, es parte de la visión del Dr. René Chávez, para que Loreto tenga la seguridad que se merece. Muy pronto estará lista para proteger a cada ciudadano de Iquitos. Muy pronto será una realidad. Megaproyecto de la Vía Expresa, ya en su una realidad. A puertas de ser inaugurada, por fin la población cosqueña, podrá disfrutar de una moderna infraestructura vial, con puentes, áreas verdes, ciclovías y zonas de distracción. Que sigan avanzando, ¿no?, con estas obras que benefician bastante al pueblo, a nosotros, a los niños. Cuando yo vine a vivir, estaba... me queda horrible. Lo bueno es que se hace realidad, señorita. Esta importante obra trae desarrollo y permitirá descongestionar el tráfico vehicular acordando tiempos y distancias. Estamos trabajando para decirle al vecino, directo de acá, de la Vía Expresa, como también a la población cosqueña, que nosotros entregaremos una obra finalizada, culminada a finales de octubre, sí, que tiene que tener su respectiva marcha blanca, las pruebas que se exige, también cumple con todas las garantías de ingeniería, de arquitectura, de medio ambiente, de condiciones sociales, para que esté al funcionamiento, no de una persona, sino del millón trescientos mil habitantes del Cusco. Lo que estamos siendo testigos, los cusqueños, es de un nuevo planteamiento en arquitectura, en ingeniería, en donde se prevé también tener áreas destinadas para el deporte, como lo has indicado, gimnasios y ciclovías. ¡Suscríbete al canal!